No termina ahí, sino que ¿cuál es la filosofía del negocio? ¿Cómo lo conformaron? ¿Por qué le pusieron, por ejemplo, el café Don Onofre, sabor que transforma vidas? ¿Cuál es la filosofía también de la empresa, del negocio y del trabajo? Fíjese que qué linda pregunta la que me hace, Luisito. Fíjese que cuando dijimos sabor que transforma vidas, nos pusimos... Habían varios eslogans, había la semilla, el fruto y todo, ¿verdad? Pero dentro de todos esos eslogans que había, lo oramos. Porque este es un proyecto que a pesar que uno no sea tan lleno espiritualmente, pero siempre lo ponemos en las manos de Dios. Lo oramos y dijimos en una reunión, ¿cuál era? Y nos fuimos y pasamos orando y dijo sabor que transforma vidas. ¿Y por qué sabor que transforma vidas, café Don Onofre? Primeramente queremos llegar a lo que es por mi persona, ¿verdad? Mi persona, transformar vidas. Primero transformarse uno espiritualmente. Luego de eso, transformar vidas. Transformar vidas nuevamente en eso, de que estábamos dormidos. Me desperté una madrugada y en esa madrugada hubo ese mensaje de Dios, siempre de Dios. Que teníamos que transformar vidas. Si teníamos que transformar vidas, tenía que buscar a esas personas que transformaran sus vidas. Y empezamos a ver y nos dijo que buscáramos a los niños con discapacidades diferentes. Y dentro de eso, dentro de este proyecto están las personas que son con autinio, síndrome de Down, hidrocefalia, tenemos hidrocefalia. Hay algunas personas, hay algunas personas adultas mayores que también colaboran. Todos ellos son colaboradores, no que tengan una plaza fija, sino que son colaboradores de este emprendimiento. Y de ahí empezamos a ver que fuera transformando la vida de ellos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, yo me quedé un tiempo bastante desempleado. Y le digo que empecé yo a repartir como hoja volante mi hoja de vida. Y no encontraba una oportunidad de empleo. Y me puse a pensar luego de ese mensaje que me dio una madrugada. Porque todo no es que lo hagamos nosotros. Todo esto lo está haciendo nuestro Padre, Dios. Porque Él es el encargado, nosotros solo hacemos lo que Él nos dice. Como instrumentos. Como instrumentos, porque nosotros no, a Él se le debe el honor. A Él, a Él. Y luego de eso empezamos a ver, y empezamos a ver qué es lo que... Y empezamos a ver a los, yo le digo niños a ellos, empezamos a ver a los niños que fueron transformando su vida. Ya no eran aquellos que estaban encerrados, que los tenían aislados. Ya a ellos se les daba una oportunidad y se les reconocía. O sea que parte de la filosofía, digamos, del modelo de negocios es incluir personas que, digamos, están excluidas a veces socialmente. Por ejemplo, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, que a veces pueden trabajar, pueden desarrollar una actividad, pueden producir, pueden aportar a la sociedad. Y con todo, incluso quizás más que cualquier otra persona. Pero no se les da la oportunidad, entonces ustedes dijeron, bueno, a ellos vamos a darle la oportunidad, a esas personas. Sí, sí, se llevó a cabo a ellos porque, pues, tienen una gran capacidad que uno queda bien sorprendido, ¿verdad? Porque es como cuando usted tiene el fresco de tamarindo y todo el asiento está abajo y después lo empieza a manear y empieza. Así somos, así son cada uno de nosotros y especialmente ellos, que tienen tantos talentos, tantas habilidades. Y con ellos empiezan ellos a vivir una vida diferente, empiezan a transformar su vida, empiezan a convivir más con la sociedad. Si ellos no convivían, ahora empiezan a convivir algunos ya con la sociedad, ya se sienten, ya interactúan más, ya todo eso. Y a través de lo que es, a través de lo que es, todo lo que se lleva a cabo gracias a la venta del producto, a la venta de lo que ellos hacen. Y así ellos van pagando sus, sus alquileres de vivienda porque ellos no tienen algunos casa, casa, digamos, propia, su alquiler de vivienda. Algunos pagan sus, digamos, sus necesidades básicas. No es, no es un salario porque no lo es, un salario y es diferente, ¿verdad? Pero es una, 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 como un incentivo, una colaboración con lo que entre más se venda o lo que más se haga y lo puedan consumir. Y les invito a que lo consuman, puede generar un poco más de ingresos para ellos, ¿verdad? O sea que, digamos, usted tiene la empresa, Café de Bonofre, produce el café, también hace, no digamos, contrataciones, pero sí, bueno, contrataciones eventuales, digamos, para, para, para varias personas. Sí, 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 sí. Y que se les paga un reconocimiento, se le da un reconocimiento. Y bueno, digamos que yo quisiera tener trabajadores así con, con un salario que tenga FP, que tenga lo que digamos, seguro, que tenga todo eso, sino que por ciertas actividades que nosotros nos, pues sí, hacemos, por el momento, ¿verdad? El momento que se está ahí, se les paga, ¿verdad? Si hay tantos, se les da lo que realizan, se les paga. Y así hay muchos sueños que tenemos como familia, familia somos todos, familia somos todos, somos todos, no solo Café de Monofre, sino que familia somos todos, tanto aquel como consume y tanto aquel como adquiere algún producto de Café de Monofre.